Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. Si cada paisaje es una película. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente vente al frescalor al rapilento al tranqui tenso al cosmopueblita Siéntete bueno, ahora más que nunca. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. Vente al frescalor al rapilento al tranqui tenso al cosmopueblita Siéntete bueno, ahora más que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!